Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, como dice Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que el pasar de los años Tú descubras un engaño Y es como un alma en pena Ay, me vas al fin que morir De amor Morimuta de amor Ay, mi canción me rió Ni pienses que voy a sufrir por él Ay, mi sueñe es mujer Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y estará ahí Llévame lo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Mi mayor venganza Será Será De amor De amor Morimuta de amor Ay, mi canción Yo me río Y yo no me quejo Pues corazón libre Tú me has liberado De la parecida Ay, juega con el fuego Ahora son los tuyos Mas nunca te olvides El que juega con fuego Se puede quemar Se puede quemar Oye Que regalte el sabor Mi mayor venganza Será Será Que descubras el caño Y te des cuenta Que no te quieren No quiere a nadie Mi mayor venganza Será 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 Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es pensionero Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Será Mi mayor venganza Ay, ay, ay Ay, venganza Mi mayor Que te quedes con él Que te quedes con él Que te quedes con él Y que sufres como un sufrido No lo sabes dónde Eso es Eso es Mi mayor venganza Será Será Que descubras el caño Y te des cuenta Él no te quiere Él no quiere a nadie Mi mayor venganza Será 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 Llévatelo lejos Es mala suerte Él es pensionero Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Cómo es Será Que te quedes con él Será Mi mayor venganza Ay, venganza 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 Yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es bueno Mientras yo me río Si piensas Si piensas Que voy a llorar Ay, que voy a sufrir Ay, no Yo te lo regalo Ay, llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero 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 Mi mayor Mi mayor Mi mayor venganza Será Será Que te quedes Con él Oiga, qué rico la voz de Kiara Franco Mi mayor venganza Será